Bueno, a ver, creo que el equipo hoy ha estado bien, creo que hemos hecho cosas bien y ante un rival complicado, difícil, que tiene mucho ritmo, creo que hemos dominado el partido en todas las facetas y hemos tenido muchas opciones de gol, hemos llegado muchas veces y creo que el resultado es justo y corto. Por lo tanto, contento con el equipo, con el trabajo y yo creo que con 50 también estábamos salvados, lo que pasa es que no se debe de decir ni se puede decir porque los futbolistas deben seguir compitiendo y debemos de ir a Vallecas a intentar ganar como si necesitáramos 56 y si Dios quiere y tenemos 56, pues a ver si podemos hacer 59, creo que esa es la dinámica que debemos de hacer y que los futbolistas no se relajen y hasta que termine, que es ya mismo, pues en esta competición tan estresante, creo que nosotros hemos sido de los mejores equipos porque en los nueve partidos que hemos jugado hemos hecho seis porterías a cero y creo que tenemos una puntuación en estos partidos bastante buena. Paco Cabrera. Sí, señor Bel, muy buenas tardes. Felicidades por conquistar lo que es la primera maestra prácticamente y por la falta de que sea matemática. La primera pregunta es que se viene a la cabeza es si no tiene la sensación de la lástima o el pozo negativo o la sensación de que es pena de haber conquistado esa regularidad en tragos previos al confinamiento, es decir, esas 12 jornadas el equipo no ha conseguido ganar. Ahora que el equipo es muy fiable en el post-confinamiento, si le cae la sensación de que la pena de no haber conseguido ser más fiable antes del molinón, que sea la primera, ese pozo negativo se le queda, y la segunda en cuanto a la renovación, si ya cataloga o valora el esfuerzo de la UD para trasladarle la opción de continuar, que si ya ha respondido, si ya va a seguir, si no va a seguir y si va a ser oficial su respuesta. Muchas gracias. Bueno, empiezo por la última. Yo no tengo que responder a nada porque para responder primero tiene que haber una pregunta y esa pregunta de momento no existe. Por lo tanto, a día de hoy es complicado responder a una pregunta que no se ha hecho. En cuanto a la regularidad del equipo, es muy difícil mantener un equipo con regularidad con tantas lesiones. Nosotros hemos sufrido una plaga, lesiones, pero es curioso, no musculares. Por eso, después del confinamiento, nosotros estamos francamente bien, no hemos tenido ningún percance. Tenemos que ser uno de los poquitos equipos que no ha tenido percances musculares con la gente. Y llevamos nueve jornadas jugando domingo miércoles y sábado miércoles a un buen ritmo. Como he dicho antes, hemos conseguido seis porterías a cero, tenemos una buena puntuación y creo que lo estamos haciendo bien. Yo estoy contento por la gente. Por ejemplo, hoy Christian Cedrés sale después de un largo periodo fuera y ha competido bien, lo ha hecho bien. Muy contento por él, por Kirian, que ha hecho un gran partido, por toda la gente que sale, entra y todos están a un buen nivel. Yo creo que ahora mismo nosotros, si he hecho la vista atrás, más que sí, que tiene razón esos partidos que nosotros no conseguimos esa regularidad. También, por ejemplo, ahora me acuerdo del Churro, del Elche, que nos privó de dos puntos más. Solo con esos dos puntos más nosotros estaríamos de lleno metidos en la pelea. Bueno, también si echas la vista atrás, a lo mejor a este equipo le hacen falta esos seis, siete goles más en el casillero que nos hubieran dado tres, cuatro o cinco puntos más. Pero bueno, eso ya, la realidad es la que es y satisfechos, hemos conseguido el objetivo. La gente creo que no se le puede decir nada y contento por todos los jugadores. Christian Santana. Buenas noches, Pepe. Felicidades por cumplir ese objetivo. Gracias. ¿Qué te ha sido el partido más completo de esta Unión Deportiva Las Palmas tras el confinamiento? Y la segunda pregunta, te hablabas de que era una buena semana para que, la siguiente, para que el club hablara contigo. Después de cumplir este objetivo, ¿esperas una llamada del club? Bueno, nosotros creo que hemos hecho nuestro trabajo y el club tomará sus decisiones. Entonces, yo lo que sí que te puedo decir es que jugamos el 20, ¿no, Larry? ¿El 20 contra el Extremadura? 20. Yo el 21 estoy en Sevilla. Porque hace mucho que no veo a mi familia. Eso te lo vamos, ya te lo digo yo. Entonces, bueno, pues no sé si con la mudanza o sin la mudanza. Pero que estoy el día 21 en Sevilla, lo sabe, vamos. Así que nada, y perdóname, ¿a la primera pregunta que me habías dicho? ¿Y crees que ha sido el partido más completo? No, bueno, no, 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 creo que hemos hecho buenos partidos. Cada uno en unas facetas diferentes. Hoy puede ser que, bueno, que el equipo haya administrado muy bien los tiempos. Pero el día del Elche también lo hicimos muy bien. Contra un equipo muy difícil, el otro día contra la Ponferradina. Creo que hemos hecho partidos buenos a partir de la reentré en la liga, ¿no? Ya te estoy diciendo que creo que en estos nueve partidos el equipo ha dado una buena altura de miras. Yo seguramente les pongo solamente un pero y es esos 50 minutos de Oviedo. Esos 50 minutos de Oviedo, el equipo no fue reconocible, pero por todo lo demás hay que estar contentos. Manuel García. Hola, Pepe. Buenas noches, señora. Buenas, gracias. Quería saber qué impresión te había causado el Mirandés y qué crees que ha hecho bien tu equipo para neutralizar algunas de las virtudes del rival. Bueno, para empezar, creo que el Mirandés ha hecho una, o está haciendo, porque no ha terminado una campaña muy, muy buena. Creo que con gente, algunos que van a estar en primera división el año que viene. Creo que es un equipo que es eso, un equipo, y lo hace muy bien, lo hace de memoria. Y nosotros teníamos claro que teníamos que salvar la primera presión. El Mirandés intenta presionar la salida del balón en campo del rival y robarte la pelota ahí para salir en velocidad y acabar las acciones rápidas. Y nosotros, si pasábamos esa primera jugada, sabíamos que tanto Kirian como Fede Varela podían girarse con la pelota y ahí les hacíamos daño. Hemos tenido la suerte de que muchas veces nos ha salido bien, pero los dos, tres balones que ellos han podido cortar nos han puesto en problemas. Así que, bueno, creo que el resultado es justo, como he dicho antes, pero creo que el Mirandés está haciendo una liga fantástica. Paco. Paco, reactiva el audio, por favor. Ya está puesto. Señor Mel, me voy a hacer un poco espeso, pero con el tema de la renovación es que sigo sin... ¿Te preocupa a ti más que a mí la renovación? No, me preocupa porque es un tema de interés para toda la isla y para el estacionado y laborado de la Vente de Portugal a la Parma. ¿Estamos más cerca? ¿Estamos más lejos? ¿Usted va a seguir? ¿No va a seguir? Yo, debe ser que me he explicado muy mal. No puedo estar nada cerca ni lejos cuando no ha habido ningún tipo de contacto. A día de hoy, yo no sé nada de la Unión Deportiva a Las Palmas. Pero espere, 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 espere que le replante la pregunta. Si ahora mismo le da a Miguel Ángel Ramírez, ¿usted va a seguir? ¿Sí o no? Hombre, pues depende. Si me dice, tienes que pagar para entrenar, te le digo no. Es que claro, es que me haces unas preguntas. Es que eso no es así de sencillo. ¿Qué equipo va a haber para el año que viene? ¿Qué fichajes va a haber? ¿Dónde vamos a reforzar la plantilla? Para mí eso son cosas importantes, son preguntas importantes. Yo creo que todo lo entiende, todo el mundo entiende eso. Esa conversación no la hemos tenido, lo cual no quiere decir que el club no quiera tenerla. Ya he dicho muchas veces que los tiempos los marca el club y el club tiene sus tiempos y creo que acertadamente, porque hasta hoy matemáticamente el equipo no está salvado, pues ha pensado que no era momento para hablar de estos temas. Pero no solo conmigo, ¿eh? Ojo, que aquí hay jugadores que tienen que saber su futuro por mil causas. Entonces, bueno, a partir de esta semana, creo que es una semana propicia, porque el resultado nos ha acompañado además, para que el club en este momento, pues ahora ya se pondrá las pilas. Pero es que yo no te puedo decir qué voy a decir a algo que todavía no me han dicho. Acabamos con Mario y con Cristian y luego traeremos a rueda de prensa a Cristian Sedré. Gracias. Te he trasladado, Pepe, una pregunta del compañero Norberto González de Radio Nacional, que no puede hacerla porque tiene algún problema técnico. Dice que con tu experiencia en el fútbol de muchísimos años, ¿qué sensaciones tienes en cuanto a si el club quiere que continúe o no? Yo la experiencia, lo que pasa es que cada sitio es diferente, cada club tiene una forma de ser, cada club hace las cosas a su forma y no es lo mismo. Yo he estado en equipos del norte, del sur, he estado en Canarias, he estado en muchos sitios y cada persona o cada club se maneja de una forma diferente. A día de hoy, pues viendo el panorama, pues la sensación que yo tengo, difícil. Dejémoslo ahí, difícil. Difícil pues porque ya te he dicho, yo el martes sí o sí estoy en mi casa, porque tengo que ver a mi familia, hace mucho no las veo, necesito descansar, necesito, llevamos con este estrés de miércoles, sábado, mucho tiempo y venga, palito en la nariz, móntate en un avión, baja del avión, palito en la nariz. Venga, a jugar, juega, palito en la nariz, móntate en un avión. Esto es muy estresante, para los futbolistas es estresante. Por eso que nosotros no tengamos ningún lesionado, vamos, es de cum laude. Entonces, pues ya te digo, no lo sé, no lo sé, los tiempos los marcará el club. Yo no te puedo decir nada más, porque a día de hoy sé lo mismo que tú. Cristiano, hablando sobre... Escúchame, si vais a seguir con lo mismo, mejor, porque juega el Betis y quiero verlo. Venga, dale. La terminamos rato. Bueno, ¿crees que será un tema de dilatar mucho o hace falta solo una conversación mínima para cerrar una vuelta? Oye, preguntárselo a Luis Elguera. Luis Elguera es el que tiene que responder estas cosas. Yo entreno y el lunes que viene me marcho. No tengo que... Yo no puedo responderos estas preguntas, yo es que no lo sé. Yo estoy abierto a escuchar la Unión Deportiva de Las Palmas. Si quiere que continúe. Yo creo que he demostrado ya que es un tío dialogante. Quiero saber la idea que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, que quiere hacer para el año que viene. Para mí eso es lo más importante. Está por encima de todo. El proyecto deportivo. Entonces, bueno, pues cuando el club crea, estime conveniente, crea que es el momento de hablar con los futbolistas y con el entrenador, pues vosotros lo sabréis, no hay ningún problema. A día de hoy no puedo daros una noticia que yo no sé.